Así como si nada Vienes a suplicarme Que regrese a tu lado Que olvide lo pasado Pero que te has creído Ni que estuviera loco Contigo no regreso Ni volviendo a nacer ¿Acaso ya olvidaste La traición que me hiciste Cuando en mi propia cara Con ese otro te fuiste No te importó dejarme Al fin que ya eres de otro Y te dolió bastante Pero eso ya pasó Ya no regresaré Aunque me digas que ya estás arrepentida Aunque me implores Te lo juro por mi vida Ya no regresaré Ya no regresaré No te das cuenta Que ya todo ha terminado Que simplemente Por más tarde del pasado Que ya Yo te olvidé Yo te olvidé Con ese otro te fuiste Con ese otro te fuiste No te importó dejarme Ya no regresaré Ya no regresaré Ya no regresaré No te das cuenta Que ya todo ha terminado Que simplemente Por más tarde del pasado Que ya Yo te olvidé Que ya todo ha terminado Que ya todo ha terminado Gracias.